Hola chicos, voy a presentar El sombrero que voló. Pero antes vamos a despertar a los cuentos. ¿Y cómo se despiertan los cuentos? Con una canción. Mirad. Vamos a despertar a los cuentos todos juntos para poder leerlos. Vamos a despertar a los cuentos para tener imaginación. Bueno, El sombrero que voló ha sido escrito por José Carlos Ramán. Y ha sido ilustrado por Mónica Carretero. Bueno, ¡ay no, 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 ¡impeore! ¡Joder! Déjame evitar el cabello un poco. ¡No, no, no! ¡Joder! Tío, ¿por qué siempre se tiene que empeorar la vida? Bueno, ella se llamaba una señora que se llamaba Filomena y iba muy elegante porque en la calle paseando con su sombrero y todos decían ¡Ay, qué elegante, Filomena! Le decían todos que era muy guapa. Pero, como la mujer no llevaba sujetado el sombrero, salía volando. Y entonces cayó donde estaban unos ratoncitos. Y ahí los ratoncitos, en vez de vivir en un oscuro hoyo, se pusieron a vivir en el sombrero. hicieron primero las camas de arriba y de segundo el salón y la cocina. abajo. Pero... ¡Oh, oh! Se ha volado el sombrero. Y entonces lo sujetaron por la pulga. Pero claro, con lo chiquititas que son no se pueden ver. Pero estas pulgas, estas pulgas, además de ser tan, tan, tan chiquititas, se montaron un circo. Había muchos tipos de acrobacias. Cogían pesas, hacían el payaso. Y bueno, así fue. Pero... me da mala idea. se voló del revés. Entonces, en un estanque, cayó el sombrero. ¡Cataplum! Y ahí estaban unas ranas que se posaron en él. Y ahí se sentaron y empezaron a coger con su lengua tan larga moscas y mosquitos de avispas. Pero a mí me da mala idea. No creo que hayan tenido que hacer buena idea porque... se voló. Y mamá rana se puso muy triste. Y entonces, cayó encima de un conejo blanco. Y en ese conejo blanco, ¡Cataplum! Se dio un susto tremendo. ¡Cataplum! 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 Menos mal que el sombrero voló. Pero el conejo no le había gustado porque había pensado que podría haber sido su madriguera. y entonces cayó en un pobre... en un pobre... ¡Erizo! 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 Y su mamá con mucha calmación se lo quita. ¡Cataplum! Pero... la mamá se enfadó mucho con su hijo y el sombrero voló. Y mientras la mamá se enfadaba mucho con su hijo por andar solo por el bosque. Pero entonces cayó en el polo norte donde unas focas las cogieron hicieron malabares como si fuera una pelota. pero a mí no me venía ninguna buena idea porque eso no era ninguna pelota. Era... un sombrero muy elegante. Y... todos, todos los animales el oso polar los pingüinos y la foca salieron detrás de él. No lo alcanzaron. claro. Y entonces ya pudo regresar a su hogar. Voló y voló y voló y voló y echó un buen viaje. Y regresó a la ciudad. Y ahí... se encontró con la señora. La señora se estaba mirando al espejo y... se le puso el sombrero. él... él... y yo... y ahora todos los ciudadanos llevaban un sombrero muy elegante cada día. Esta noche... y como el viento no soplaba... pues ahora casi toda la ciudad me ha... con su sombrero salía. Bueno, chicas, espero que os haya gustado. Chao. Adiós. Recordad la canción. Adiós.